Estamos en Testigo Directo con Rafael Boveda. La pobreza y el hambre que se vive en algunas zonas del país son los principales motivos para que menores de edad se enfilen en la guerrilla y en la albacrín. En el Instituto de Bienestar Familiar indican que al mes reciben en promedio 25 adolescentes subversivos entre desmovilizados y capturados. Nuestro periodista Alexander Oyola entrevistó a dos exguerrilleras que vivieron toda su infancia en las FARC. Si le conmueve a este hombre, ¿qué dirá ella? La gorda es Yasmin, como le llamaban en las FARC, porque lo vivió en carne propia al entrar a la guerrilla, teniendo solo 13 años de edad. Y lo hizo por hambre y la pobreza que vivían en casa. Lo peor es que permaneció 22 años en la subversión y luego de haber crecido y tener mando como organizadora de masas, no consiguió nada. Que no saquen nada, es decir, yo ahora acabo de decir, por ejemplo, que haya sacado la organización, una finca para darle a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que son los que están más llevados. Habiera dicho yo, estuviera contenta y hubiera dicho yo, sí, hice algo allá para darle a ellos, pero nada. Vio morir a uno de sus 11 hermanos, también guerrillero. Cuatro impactos de bala lo dejaron en el campo, donde la gorda Yasmin estaba combatiendo. Un pelado de 17 años lo mataron en una pelea. Fue un combate duro. Duro por un lado porque mataron a mi hermano y por otro lado fue una confrontación militar dura, bastante dura, casi todo el día peleando con el ejército. Otro hermano que se enfiló en las autodefensas lo desaparecieron. Desde entonces se agudizó más que el deseo de la gorda Yasmin de meterse en la guerra. Sentí, en ese momento, créanme, lo que sentí fue como rabia contra el ejército porque ellos eran los que lo habían matado. Y eso me indignó como, o sea, él me decía que yo tenía que cobrar la venganza de su muerte. El reclutamiento de menores continúa en ascenso y las agresiones al interior de las filas son cada vez más grotescas, dice la subdirectora del ICBF, al encontrar que, por ejemplo, una niña o menor de edad fue violada por 10 guerrilleros. Sigue siendo muy alto los índices de reclutamiento, por ejemplo, por parte de las FARC. Digamos, es el mayor reclutador. Vamos en aumento, vamos 20, 25 niños mensualmente ingresados al programa. Digamos, esos son alarmas por la dinámica. Las BACRI están cogiendo también un impulso importante que no podemos desconocer. Vamos más de 130 niños víctimas de reclutamiento por parte de las BACRI. De esos ejemplos de hambre y pobreza, también está el de Nubia Estela o Alex Paola, que a los 12 años de edad entró a formar parte del Frente 22 de las FARC. Claro, era mejor para el estudio, para la comida, para los recursos dentro de la casa. Pues yo miraba a la guerrilla, miraba la situación en que yo vivía y, o sea, me fui como, me fui como llamando la atención de irme para la guerrilla. Recuerda que solo recibió tres meses de capacitación de armas y se fue al combate. Mi primer combate fue con los paramilitares, en una parte que se llama el Trapiche. Sí, llevaba como cuatro meses de estar dentro de la guerrilla. Porque amo la paz, porque amo la paz. A los 18 años de edad se convirtió en enfermera y nada más y nada menos que del Estado Mayor del Bloque Oriental, EMBO, muy cercana al fallecido Mono Jojoy. ¿Viste poco de besitos? No fui enfermera de él, pero estaba ahí dentro del hospital. A los 25 años de edad decidió desertar de la FARC y con esta frase resume todo. Atención presente, FARC. Me cansé de andar para arriba y para abajo al son de nada. De esa misma forma pinza la gorda Yasmín, quien fue capturada hace seis meses por el ejército y en la guerrilla. Hoy su cabeza tiene un precio. Sabemos dónde está, cuídese. La cabeza de usted tiene 15 millones de pesos. Compañía. Para Yasmín, todo interés en la FARC se acabó con la muerte de los comandantes históricos. Porque en los que quedan no confía y menos cuando hablan de paz. Yo no creo. Y eso lo podemos comprometer, nuestra palabra, ante el concierto internacional. Ellos están pensando. De las costumbres políticas. Es lanzar un candidato de ellos por parte de las FARC, ¿sí? Dos mujeres que coinciden en haber entrado a los 12 años de edad para combatir más el hambre y la miseria. Hoy no quieren saber nada de la guerrilla, sino de tener un hogar y unos hijos. Bueno, la gorda Yasmín asegura que dentro de la subversión el plato de comida del diario es lentejas con arepa y agua de panela. ¿Qué impresión le dejó este reportaje? Escríbanos aquí a Facebook o a Twitter que es arroba testigo directo. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.